Estoy enamorado Con ti, yo estoy enamorado Tú solo con sus ojos más bonitos Tus labios son los más hermosos Tu cuerpo es el más lindo De ti, yo estoy enamorado Y yo vuelvo a repetir De ti, yo estoy enamorado Me traigo dentro de mi pecho Y dentro de mi corazón De ti, yo estoy enamorado De ti, yo estoy enamorado De ti, yo estoy enamorado Tus labios son los más hermoso Tu cuerpo es el más hermoso De ti, yo estoy enamorado Y lo vuelvo a repetir De ti, yo estoy enamorado Me traigo dentro de mi pecho Y dentro de mi corazón ¡Bien, cariño! ¡Y goñamos! ¡Eso dice la febramita!